¿Esto es como una ayuda, mi maestro? No, esto es para cuando, para que no tengas prende el debatín, sino que ya lo pongan a curar la cifra. Ahora, ahora, sin esto... Igual, no pasa la corda, ¿eh? Otra manera, fascinante. Con esto, con Bily, con Bily. ¿En qué no? ¿En qué no?